Disfrutemos con amor y alegría Vamos a estar juntos, hoy donde mi madre con su aguinaldo y disfruto Ya huele a nachilla, a ti en aboñuelo, el pernil de cerdo y las buenas bebidas Ciudades y pueblos en la noche buena, para el 24 el niño Jesús nos llega Llega la esperanza, llega el aguinaldo, llega el 31 y nos damos el feliz año Llega el año nuevo, llega el aguinaldo, llega el 31 y nos damos el feliz año Llega el 31 y nos damos el feliz año Para que recuerdes hijo, que te quiero mucho, va pensando días de ayer, ¿no? Llega el navidad, hijo El 7 de diciembre comienza la fiesta, aprende las velitas Ay, ven, que linda es la navidad, Dios me los bendiga a todos Con tantas dificultades en el año viejo Y en un nuevo año que Dios bendice desde el cielo Vamos a querernos, vamos a perdonarnos Que somos hermanos y estamos en navidad Si te encuentras lejos, no pudiste llegar Te recordaremos con ganas de llorar Voy donde mi amor, donde espero aquí Pa' que sea feliz, pa' que sea feliz, te entrego mi corazón Llega la esperanza, llega el aguinaldo Llega el 31 y nos damos el feliz año Llega el 31 y nos damos el feliz año Llega el 31 y nos damos el feliz año Bueno, mis queridos seguidores Y de todo corazón les deseo Una feliz Navidad Y un próspero año nuevo ¡Nos finados se trae! ¡Nos finados se trae! Gracias.